Seis y treinta en punto de la tarde, le damos la bienvenida a una emisión más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por preferirnos. Para estar bien informados, saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeca y la región, a quienes nos ven por medio de nuestra plataforma virtual www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Una mujer en aparente estado de embriaguez se subió al techo de esta vivienda en el barrio La Victoria. Habitantes del sector demoraron cinco horas intentando bajarla. Las autoridades de policía capturaron en las últimas horas a alias El Jugo y alias Alex, sindicados de cometer varios sultos en Barranca Bermeca. A pesar de los constantes llamados de atención de las autoridades de gobierno, los comerciantes continúan arrojando basura los domingos en los separadores. Secretaría de Infraestructura entrega reportes de la obra que mejorará la movilidad en la vía hacia el aeropuerto. En los deportes, el cartista barranqueño Martín Ramírez logró la primera victoria en la categoría micro del campeonato X-30 Challenge Colombia, competencia que se lleva a cabo en Tocantin. Habitantes del barrio Santa Isabel son los primeros beneficiados de Parques para la Paz, una iniciativa de la Policía Nacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. En el barrio La Victoria, una mujer en estado de embriaguez se subió al techo de una vivienda con el fin, al parecer, de acabar con su propia vida. Luego de cinco horas de tensión, los vecinos lograron bajarla. Sobre las dos de la tarde, en el techo de esta vivienda fue hallada la mujer. Según se conoció extraoficialmente, ella el día anterior estaba tomando bebidas embriagantes con el que, al parecer, sería su compañero sentimental. Luego de una discusión, tomó la decisión de subirse hasta aquí. Los vecinos del sector mencionaron que la mujer se habría causado varias heridas al momento de subirse al techo con las láminas de zinc. Durante varias horas, los vecinos le hablaron para tratar de persuadirla, pero ella no entraba en razón. Tampoco permitía que bomberos o la Policía Nacional la auxiliaran. Otro de los vecinos le pasó a esta mujer una cuerda para amarrarla y así poder facilitar el descenso del techo, pero ella se lo quitó. Finalmente, y luego de casi cinco horas, la mujer se desplomó en el techo. Fue allí cuando los habitantes del sector lograron envolverla en una sábana, amarrarla y bajarla. En las últimas horas, la policía capturó a alias Alex y alias el búho sindicado, según las autoridades, de cometer varios hurtos en la ciudad. Alias Alex de 24 años de edad y alias búho de 18 años de edad fueron capturados en la Comuna 6, cuando presuntamente habrían cometido los hurtos en Provivienda y en Simón Bolívar. Ayer, gracias al llamado de la comunidad que nos advirtió la presencia de estos dos individuos y habían cometido un hecho delincuencial minutos antes y gracias a la rápida reacción de nuestros policías del cuadrante, se logró la captura de estos dos sujetos, incautándole varios elementos, documentos, un arma de fogueo también y amedrantando la gente. Según la policía alias Alex, presentaba antecedentes por tentativa de homicidio, hurto, porte, fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones. La ciudadanía nos llama inmediatamente cuando observen personas que sean sospechosas, que les vean elementos al número del cuadrante, para como Policía Nacional actuar de manera efectiva, poder lograr las capturas de estos individuos y dejarlos a buen recaudo. Estos hombres fueron capturados cuando se desplazaban por el barrio Manuela Beltrán. A propósito de este delito, en el barrio Pueblo Nuevo se registró el hurto a una vivienda donde los delincuentes sustrajeron varios elementos avaluados en 30 millones de pesos. En estas imágenes se observa el abandono de la vivienda que ha servido como guarida de delincuentes. Según los vecinos del sector, los consumidores de sustancias alucinógenas se suben por esta placa para poder acceder a las otras viviendas. Los ladrones entraron por el patio de mi casa, pero ingresaron por esta vivienda que ustedes están observando. Es una vivienda que está en completo abandono. Ya hemos manifestado, a través de la Junta se ha manifestado el peligro evinente, pero la persona no se acerca. ¿Aproximadamente cuánto asciende lo que le robaron? Más o menos a 30 millones de pesos. Los habitantes del sector, cansados de los constantes eventos que ponen en riesgo a la comunidad, decidieron pronunciarse ante los medios de comunicación. Si el dueño del predio no nos ayuda para que nosotros podamos solucionar este problema, ¿qué podemos hacer? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿Qué hay que hacer? También pueden observar que viven ahí. La comunidad nos está informando que están durmiendo acá. Son personas que consumen vicio y de verdad de manera preocupante y gracias a Dios nosotros tenemos vida. Los materiales lo podemos recuperar, pero el dueño de este lugar no se acerca a solucionarnos a nosotros como comunidad. El mayor Alvear se pronunció ante este hecho. Ya respecto a eso vamos a hacer un informe especial de policía. Tenemos el factor que es una estructura abandonada. Allí convergen personas como son habitantes de calle, consumidoras. Entonces ya tomamos nota de eso para intervenirlo inmediatamente. A su vez hizo un llamado al propietario del predio para que intervenga y así evite nuevos hechos como este. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés usted las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Y al mal tiempo buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Nos esperamos con mucho más de Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Vive la feria. Nuestra feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. Que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Los esperamos en Expoeventos. Del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja. Nuestra feria. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio, todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 Llegaron las superofertas, Más, 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 Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de junio. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Ofertas especiales este fin de semana en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Descuentos del 10, 15, 20 y hasta el 30% en productos seleccionados. Esto y mucho más este fin de semana en la Quinta. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. La exposición de caninos en Feriagro versión número 51 hizo que las familias barranqueñas se gozaran la celebración del Día del Padre. La asistencia de barranqueños fue masiva. Este fue sin duda un verdadero espectáculo para niños y grandes. Hermosos caninos participaron en la exposición de Feriagro. Pues bueno, en la primera competencia, la verdad, la que traemos a Wanda, el veterinario nos recomendó que la trajéramos y pues la verdad el cuidado ha sido durante todo el año. Estamos pendientes de darle una buena alimentación porque también eso influye mucho en el pelaje, en la piel del perro y pues dándole vitaminas y todo eso pues para mantenerla a ella bien. En realidad el cuidado es como durante todo el año, no solamente el día de la competencia a cuidarla. Un médico veterinario le entregó un mensaje a los propietarios de mascotas para que tengan responsabilidad con ellos. Ellos son igual que nosotros. A ninguno le gusta estar encerrado, menos en un patio. La idea es salir con ellos. Ellos son seres dolientes que nos dan todo el amor y cariño sin incluso darles a nosotros nada a cambio. Entonces la idea es retribuir ese amor para que ellos se sientan cada vez más a gusto con nosotros. En esta exposición los criollitos también tuvieron su espacio. Se está valorando su pelaje, su piel, su porte, su condición física, atlética, principalmente la belleza canina. La exposición canina fue el espacio propicio para que los padres, amantes de los animales, se gozaran su día. Y es que en general desde el pasado 12 de junio hasta hoy, domingo 19, se realizó Feriagro en las instalaciones de expoeventos. Durante todo el fin de semanas los campesinos de nuestra ciudad y región participaron de Feriagro en su versión número 51. Este fin de semana se obtiene la oportunidad de mercar a precio de huerta. Los campesinos de diferentes regiones del país tienen todo lo que buscan para su hogar. Verduras como papa, cebolla, la alberja, la zanahoria, la trucha arcoiris, café artesanal, curúa, tomate, mango, todo lo de lo frío y un poco de allí de lebrija. Invitamos a todos los barranqueños para que nos integremos acá con nosotros, que nosotros somos campesinos y necesitamos integrarnos los de Norte de Santander con Barranca, con todos. En el recorrido por los diferentes stands encontramos a las mujeres del Llanito, creadoras de la microempresa de embutidos de pescado. Es un producto innovador, es único, que es carne de pescado y lo transformamos en chorizo, butifarra, carne fría, todo lo que se refiere en carne fría. Sí, estamos capacitados por el SENA. La ingeniera Gala, quien para descanse, ella fue la que nos formó a nosotros. Y, o sea, un producto completamente natural, llaniteros. Como estos, son muchos los productos innovadores y deliciosos con los que, sin duda alguna, usted terminará antojado. Exitosamente se cumplió Feria Agro versión número 51 hace pocos minutos en las instalaciones de Expo Eventos. Y en otras informaciones, a pesar de los constantes llamados de atención y las campañas del gobierno municipal, algunos de los empresarios del sector comercial no demuestran lo que es la cultura ciudadana ni sentido de pertenencia por su ciudad. El Sida Martínez le explicó a los comerciantes en qué consistía la campaña, recogiendo además cada recibo sólido que estaba en las calles. Se inaugura la campaña del alcalde Darío Echeverry, que quiere ver la ciudad limpia y ordenada. Pero eso no lo va a lograr si ustedes, todos nosotros, no le colaboramos. ¿Cierto? Entonces el alcalde hoy puso una ruta de recolección de basura para ustedes, para el sector comercial, que pasa de siete y media a ocho y media. ¿Qué quiere el alcalde? Que el domingo no amanezca el separador lleno de basura. La terapia, al parecer, estaba funcionando. Las calles anoche quedaron limpias. Colaborar con la causa, porque la verdad que esto ya debe ser un pueblo hace rato, es la ciudad y nosotros quienes aquí nacimos, vivimos, vivimos, vivimos nuestros hijos y los hicimos patria, pues en la ciudad queremos un mejor estar para todos, sobre todo para nuestros niños, para la presentación de nuestro medio ambiente. Enlace Noticias realizó un recorrido por ellas el día de hoy, domingo, pero tristemente, este es el panorama. Lamentablemente, muchos comerciantes aún no entienden el significado de cultura ciudadana. Predicaron ayer, pero no aplicaron hoy. Por el contrario, demostraron que necesitan, como dicen popularmente, un policía constante a la pata. Iniciaron las intervenciones en la vía hacia la puerta del 11. El secretario de Infraestructura entregó un reporte de esta obra que mejorará, sin duda, la movilidad en el sector. El valor de este proyecto asciende a los 6.400 millones de pesos. Los trabajos constituyen la segunda fase de un proyecto vial que se ejecutó entre 2010 y 2011 y que generó gran caos vehicular en el tramo Retena Aeropuerto. De acuerdo con el secretario de Infraestructura de Barranca Bermeja, en términos generales, se demolerá la estructura vial existente para instalar una nueva empavimento. Arrancamos ya obras, haber escuchado las inquietudes de la comunidad respecto al proyecto, de haber tenido en cuenta esas inquietudes, iniciamos ya la obra, es una ejecución aproximadamente de seis meses que contempla su plazo, ahí lo que se va a trabajar es la intervención de 1.730 metros lineales de vías con un ancho de calzada de 7.3 metros. Adicional a esto, confirmó que el ancho de la vía para cada carril será de 3.65 metros, por lo que esto no se modificará con respecto a su estado actual. Y ya la parte de los recursos sí la estamos revisando, si es por el tema, por la parte departamental o municipal, poder adicionarle y poder realizar la construcción de los senderos peatonales que tanto... Esta obra de mejoramiento y pavimentación de la vía, Aeropuerto, Puerta del 11, Corregimiento del Centro de Barranca Bermeja, tiene un valor de 6.485.470.164, y el plan de ejecución será por seis meses. Hacemos una nueva pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores, ya regresamos con la información deportiva de Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja, la mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50.000 pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200.000 pesos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. Enatoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio, todas las superofertas en Más por Menos. Ahora te ahorres más. Más, más, más. Llegaron las superofertas. Más, más, más. Más por menos. Del 18 de junio al 4 de julio. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Ahora, Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura. Ahora en tu supermercado favorito. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta. Siempre te da más. Días de papá en San Autos Motor. Los viernes y sábados de junio trae tu Toyota a nuestro taller. Y por consumos superiores a 700 mil, recibe 15% de descuento en mano de obra y 10 en repuestos. En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente, y Nabelena, para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Venga a San Autos S.A. Hasta el 30 de junio. Tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Duster, Sendero y Logan. Visítenos. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané ese hipotechalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de cinco de la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a uno. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica ASO CODIS. SENS Grupo EPM ESA Grupo EPM Ofertas especiales este fin de semana en la quinta de Torcoromo y del Parque. Descuentos del 10, 15, 20 y hasta el 30% en productos seleccionados. Esto y mucho más este fin de semana en la quinta. ¡Vuelve Colombia! 6 y 52 minutos de la tarde. Comenzamos con la información deportiva. El cartista barranqueño Martín Ramírez logró la primera victoria en la categoría micro del campeonato X30 Challenge. Colombia. Competencia que se lleva a cabo en Tocantzipa. La noticia más importante en materia deportiva fue el tercer hit en el que Martín Ramírez Pertuz logró su primera victoria en la categoría micro del campeonato X30. Además, registró vuelta rápida con un tiempo de 59.43. Fue el único piloto en bajar del minuto mostrando mucha solidez y regularidad vuelta a vuelta. Hace falta mucho trabajo según lo dio a conocer su padre, pero él está donde quiere que esté. El primer hit, pese a haber salido del primer lugar en la alargada, perdió varias posiciones quedando en un quinto lugar en la primera curva. En el segundo hit, un toque con otro piloto lo dejó en la última posición desde donde hizo la remontada hasta llegar al tercer lugar. El tercer hit partió desde la tercera posición pero nuevamente la mala alargada lo hizo perder un par de posiciones más y de nuevo tuvo que hacer el trabajo desde atrás hasta cruzar la meta en el primer lugar. Lograr así su primera victoria en la categoría a la que llegó hace apenas un par de meses. El cuarto hit, un toque con otro piloto lo dejó por fuera de la competencia. El balance general entregado por su padre es positivo. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hasta aquí la información deportiva hacemos una nueva pausa ya regresamos con enlace noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Vive la feria nuestra feria del 12 al 19 de junio Barranca Bermeja será sede de la feria agropecuaria y agroindustrial que en su versión número 51 tiene exposición canina festival de la carne talleres académicos cabalgata ciclística y muchas actividades más. nos esperamos en Expo Eventos del 12 al 19 de junio Feriagro Barranca Bermeja nuestra feria Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta siempre te da más. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las super ofertas hacen Más por Menos para que ahorres más 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 Llegaron la super oferta Más 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 por Menos Del 18 de junio al 4 de julio Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte y las Tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue y dile adiós al pánico escénico Llama ya al 311 872 4240 Vamos a lo ve al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones Pasacalles Vallas Murales Tarjetas Volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 número 2724 Cerca al Parque a la Vida Lanzamiento Colección Verano 2016 Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder Participación de casas mundiales artistas internacionales y mucho más Informes 318 275 3356 Autoservicio La Quinta Rifo Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta siempre te da más Como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Nueva Ducer Oroch la pick up para todos para llevar lo que quieras a donde quieras espacio para todos y para todo doble cabina cinco puestos cuatro puertas ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Ducer Oroch? Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de ESA ciento veinticinco años iluminando a Santander Ofertas especiales este fin de semana en la quinta de Torcoroma y del parque descuentos del 10 15 20 y hasta el 30% en productos seleccionados esto y mucho más este fin de semana en la quinta Los habitantes del barrio Santa Isabel son los primeros beneficiados del programa Parques para la Paz una iniciativa de la Policía Nacional Adultos, niños y uniformados todos se pusieron en el overol como se dice popularmente para que esta iniciativa hoy luciera así Desde ya llevamos como una semana en esta actividad primero se hizo la actividad de la limpieza la poda con los señores de infraestructura se está llevando la jornada de pintura con la alcaldía la policía municipal que nos ha colaborado mucho para irle recuperando el entorno a los niños porque sobre todo es para los niños comunidad a todos que benefician a los muchachos que vienen de otras partes a jugar aquí a la cancha a los vecinos que procuremos de estar si la ensuciamos tratar de irla limpiando porque es que muchas veces la utilizan y así como la utilizan la dejan La idea no es solo que se embellezcan y que se adecúe el parque sino también para que permanezca así siempre Esto fue un trabajo mancomunado con la comunidad con la alcaldía municipal y otros entes que también se nos vincularon Esto confluye en una estrategia una estrategia institucional que tiene que ver con Barranca Bermeja limpia, segura y en paz Allí pues tenemos unos pilares y entre dos pilares estamos hablando de parques para la paz Es por eso que mencionamos y informamos a la comunidad La estrategia tiene que ver con la recuperación de los parques para que las familias puedan asistir de una manera segura de una manera de familia que los niños puedan jugar libremente Serán más de 10 los parques que ayudará a embellecer el departamento de policía del Magdalena Medio en este sector del país Esperemos que así se mantengan y no sea una tentación para la falta de cultura ciudadana y con esta excelente información hemos llegado al final de las noticias pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida mañana lunes 20 de junio 6 en punto de la mañana los esperamos en enlace radio y por supuesto 12 en punto del mediodía con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región ustedes como siempre gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche y que nos vemos y que nos vemos en la próxima y que nos vemos